hola que tal amigos de youtube quiero mostrarles mi parejita de escalares mirenlos se la pasan todo el día dándose picos tengo un machito es este que está aquí y esa es la hembrita también vinieron aquí pues muy pequeños y ya han crecido de hecho sé quién es el macho y quién es la hembra porque han hecho alguno un par de puestas sólo que no he dejado que saquen los las crías pues porque no tengo espacio para ellas pero aquí está no sé que están mis escalares los tengo acompañados de algunos caracoles manzana espero que les guste mucho mirenlos así se las pasan todo el día veanlos ahí están y esos caracoles gigantes espero les guste mi vídeo denle like y suscríbanse para seguir pues si les gusta montando más vídeos de mis acuarios y pues las experiencias que he vivido con ellos